Leyendo, los niños expresan sus opiniones de forma libre. Leyendo, los niños descubren el poder para comprender. Leyendo, los niños encuentran su lugar en el mundo. Leyendo, los niños serán mejores ciudadanos. El gran sueño de tener un país que crece con la lectura y la escritura ya está en marcha. En Girón Santander, un grupo de profesores con su maleta viajera llena de libros han hecho que muchos niños aprendan en diferentes lugares rurales y desde sus lecturas escriban cartas para comunicarse y compartir lo que leen. Me gusta caminar porque disfruto la naturaleza, pero la profe camina más que yo con su maleta. Cuando llegó la profe y abrió la maleta, todos quedamos sorprendidos. El primero que leí fue el de los animales. Los libros de la colección semilla de Leer es mi cuento no se quedan quietos. La maleta viajera va por todas partes alegrando a muchos niños. Yo leí sobre el universo, ahora sé en qué planeta vives. Gracias a los libros de la colección semilla que viajan en esta maleta, los niños escriben e intercambian cartas con sus compañeros de otras escuelas para compartir opiniones sobre las historias que leen a diario. Los profesores y profesoras de esta institución educativa usan la colección semilla para despertar en los niños el amor por la lectura. Y ella nos explica, niños grandes y pequeños, cómo conocer mil cosas. Los grandes les enseñan muchas cosas de los libros y nosotros les enseñamos a ellos. Y ese día les entregamos las cartas. Nosotros les entregamos los libros y ellos escriben su historia. Con el Plan Nacional de Lectura y Escritura, estamos entregando más de 5 millones de libros de la colección semilla por todo el país. En Cartagena la colección semilla llegó y los alumnos convirtieron el colegio en toda una biblioteca. Me parece un proyecto muy interesante, me parece que es bueno que ellos vayan interactuando mucho con la lectura, es algo que se ha perdido, entonces yo leo con ella, porque pues ella todavía no lee, pero ella relaciona todo lo que vamos leyendo luego de leer todo el texto, lo relaciona con los dibujos y ella va creando su propio cuento. Cuando la colección semilla llegó al colegio, nosotros estábamos preguntándonos cómo lograr que los niños mejoraran su desempeño escolar, cómo hacíamos para que la escuela tuviera una relación con la comunidad y cómo los niñitos que son ciegos, los que son invidentes, podían acercarse más al proceso de lectura y escritura con los otros niños. Entonces nace la idea del picolector, que es una idea nacida de los propios maestros y maestras, con los niños y con los mismos papás. Leer cuentos de misterios, que eso es lo que a mí me emociona leer. Hay muchas clases de cuentos en la colección semilla, de misterios, de terror, de comedia, drama. Se acostumbraron y ellos vienen a la hora del recreo y todo eso. Muchos de ellos vienen a leer a la hora del recreo porque se acostumbraron desde pequeñitos a que venían a la biblioteca. Entonces la estrategia es que yo le presto los libros a los chicos porque se los lleven para la casa. Desde Bogotá, 900 personas han procesado 5 millones de libros para que lleguen en las mejores condiciones a los niños. Estos libros logran que muchos niños aprendan y se diviertan leyendo. En Medellín la colección semilla ha integrado dos culturas, del Chocó y de Antioquia. La profe nos puso a investigar sobre los indígenas de Waunán. Nosotros investigamos sobre ellos y entonces nosotros les mandamos cartas a ellos y ellos nos las mandan a nosotros. Nosotros tenemos un libro que se llama Comunicación con los Waunán, un encuentro de culturas. Como el libro A de África se llama A de África, nosotros queremos tener un libro que diga W de Waunán. Hablo de la colección semilla que llegó, del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Para mí, como siempre lo he dicho, fue como un regalo del cielo. Todo se transformó porque los niños demostraron un amor tan grande a la lectura que contagiaban a los papás. El Plan Nacional de Lectura y Escritura está cambiándole la vida a más de 7 millones de estudiantes en Colombia. Ha formado a más de 45 mil maestros. Ha invertido con el apoyo de las gobernaciones, alcaldías y sector privado más de 70 mil millones de pesos. Estamos llegando al 91% de los estudiantes del sector oficial, beneficiando a más de 18 mil escuelas. Ahora uno ve las cosas diferentes. Yo sé que puedo hacer más grande mi pueblo. Ahora las matemáticas nos gustan mucho más. Una vez soñé dando clases a alguien. Estamos sembrando la semilla que está haciendo que muchos niños se interesen por leer y escribir. Y esto les está cambiando la forma de aprender. Estamos llevando la colección semilla a los lugares más lejanos para darle a estudiantes, maestros, padres de familia y gobernantes, el poder transformador que tiene la lectura y la escritura. Y esto les está cambiando la forma de aprender. Y eso es eso. Y esto les está cambiando la pena. Y eso es eso. Leer y escribir te da poderes. ¡Gracias!